Hola chicas, ¿cómo están? Vamos a hacer un pequeño juguito que trata de comernos chicle bomba de sandía ácido Y el que apenas hace la cara fea, pierde ¿Ok? Vamos Bien, ahora primero te la cara A ver, ya la tengo fuera, ya la tengo fuera Mira, son así pequeñas sandías Como viene, como trata la sandía Tres, dos, uno Tres, dos, uno I hate it No está mal No se siente nada ¿No se siente ácido? Pero sí, sí estuvo ácido A la siguiente va a estar más ácido A un poquito estuvo ácido Pero no es así como... Vamos a hacer el siguiente Tres, dos, uno, cero Al principio no se siente nada Pero cuando vas masticando y masticando y se siente lo ácido No, nunca lo hagas así No está así como... No se siente mucho Creo que hasta ahora no va nadie así con la cara fea Está muy bien Espera, este, cuando yo no lo abro Yo tampoco Este, el último va a ser más fuerte Porque el primero no fue muy fuerte Pero el segundo sí fue un poquito más fuerte No sé si lo sintieron, no, ¿verdad? Ok Entonces, este aquí sí va a ser fuerte Este es más ácido Baja, tío Entonces Casi yo hago, pero... Pero me pasó, me pasó muy rápido Es pasable Uno Dos Tres Andrés Ya ha sido Perdiste, Andrés Chuchuchu Soy un ácido, pero... Es muy poquito Mira, si tú lo abres Lo comes así El ácido de adentro es que te va a salir Y es más ácido Y como yo lo abrí Cada uno teníamos tres de estas fundas Y a mí no me ha sentido nada Y mañana vamos a hacer un nuevo video Con otros chicles ácidos Chau Miren ¿Cómo se sintieron? Yo me sentí Estaba bien ácido Yo Yo no sentí nada Yo solo mastiqué No, no hice nada Como Rájido Porque seguro te tocaron los primeros Bueno, yo Estaba un poquito ácido Está demasiado ácido Sí, me sentí un poco Pues casi Cuando me Así Así Ok Como decís en la cara fea Pero eso va a pasar O sea, el primero El primero, el primero El primero chicle No fue así como fuerte El segundo sí fue un poquito más fuerte Y el tercero peor Pero yo Yo no puse en la cara fea Porque yo Yo no matiqué ¿Por qué? Porque ella ya se acostumbró a comer chicles así Porque yo le compré ayer Y ella se comió Y ya Seguro ya no le hace fe No, no me hace fe Pero yo La primera vez que como esto de aquí Un trozo que está así Un trozo que está así Un trozo que está así Un trozo El marico Ha decidido Ha decidido Chao, los vemos Y bueno Hasta mañana Chao